Hoy en la cocina de la abuela vamos a hacer brosquillos fritos. Están ricos, ricos. Todos los ingredientes y las cantidades los dejo en la descripción. Vamos a empezar a exprimir media naranja. ¿Qué viene a hacer? Una cosa así. Ahora vamos a exprimir medio limón, que la corteza la eché ahí para freír el aceite. Lo primero que hay que hacer es freír el aceite con la corteza de limón, para después dejarlo que enfríe. Le voy a echar limón entero porque es muy chico y no tiene mucho humo. Voy a echar cuatro huevos aquí en el bol. Ahora vamos a echar el azúcar, que me he olvidado de ponerle ahí. Tres cucharadas por huevo. Una, diez, tres, once y doce. Ahora vamos a echar otras tres cucharadas por huevo de aceite. Una. El aceite este es de oliva. Yo frío el aceite porque este es más fuerte que el de irasol. Ahora le vamos a echar el zumo. Y doce, voy a echar otra más porque la primera. Yo le echo el zumo de naranja en vez de echarle leche. ¡Ay, quien le echa leche! Ahora vamos a raspar una naranja o media. Y ya. Ahora vamos a machacar una poquita de matalauva, bueno es anís, pero yo la conozco por matalauva. Voy a poner aquí porque si no le vamos a echar una mitad de canela molida, os vamos a batir un poquito. Ahora le vamos a echar la harina, yo la harina no le tengo puesto cantidad porque según los huevos que se echen hay que echarle la harina. Cuando se vaya viendo, pues no pegándose mucho a las manos. La cantidad se le echa de levadura, para 4 huevos un paquetillo, si son 2 huevos medio. Al final le he echado 400 gramos de harina, me voy a untar las manos en aceite para ver si necesita más harina. Porque si está muy dura luego salen los rosquillos duros. Yo creo que está ya, lo vamos a dejar una mitad mientras que se calienta el aceite. Para hacerlo hay que mojarse las manos en aceite, porque si no se queda en el rosquillo pegado. Ya está aquí, está puesto así, pero luego para irlo haciendo hay que mojarse las manos en aceite. Así como se tienen que quedar. Ahora en una sartén honda le vamos a echar aceite, para que se vaya tostando para ahora freírlo. Vamos a poner fuego a medio y luego ya, según esté, lo subimos o lo bajamos. Ahora vamos a empezar a freírlo. Vamos a probar a ver si están bien y si no, pues a ver cómo están. Si suben, pues es que están bien de harina y si no, pues habrá que echarle. Se coge una bola, ahora después se le hace el buero y se echa a freír. Ya se va acercando la Navidad y pronto haremos alguna receta. Para la Navidad normalmente siempre hacemos gamba, azuquillo, sopa de picadillo y jamón y cosas que normalmente se ponen. Ya le hemos dado la vuelta, ¿veis? Una vez estando el aceite caliente, no se puede tener en fuego más alto. Hay que bajarlo porque si no, se calienta mucho, se fríen de pronto y no sube el rosquillo. Ya tenemos algunos hechos. Estos son los primeros. Y le vamos a echar azúcar por arriba, bueno, por arriba no, a borrizarlo. Y hasta aquí este vídeo de la... Y hasta aquí estas rosquillas fritas. Suscribiros y darle a like para más recetas. Adiós. Un saludo. Gracias.